Con un recorrido por el sendero El Recodo, ubicado junto a las Termas de Aguas Calientes al interior del Parque Nacional Puyehue, se dio por iniciado el circuito de visitas a parques nacionales y áreas silvestres protegidas de la provincia de Yanquihue por parte de niñas, niños y adolescentes de residencias bajo el alero del Servicio Mejor Niñez de la Región de los Lagos. Se trata de una iniciativa generada gracias al trabajo de la Comisión Coordinadora de Protección con el apoyo de la Ceremia de Desarrollo Social y Familia, CERNATUR, CONAF y la Municipalidad de Puerto Varas, respondiendo así a una necesidad de los niños, niñas y adolescentes, planteadas en los encuentros de participación desarrollados en el año 2022, cuyos principales temas abordados fueron recreación, salud mental y cuidado del medio ambiente. En la ocasión, el Ceremia de Desarrollo Social y Familia, Enzo Jaramillo, destacó la iniciativa de vincular a los niños, niñas y adolescentes con los ambientes naturales de la región. Esto que hacen ellos de poder sacar a los niños, esencialmente, de este centro, del centro de Roncabí, a visitar parques nacionales y vean aguas calientes, realmente es una tremenda actividad. Yo sé que muchos ni siquiera han salido de su zona, muchos no salen a veces de sus casas, de la residencia, han estado también bien acompañados, pero esto demuestra también la convicción por parte del presidente Boric y nuestro gobierno, a través de reflejada por nuestro director regional de servicio especializado, de que siempre vamos a estar acompañando a los niños, niñas y adolescentes en todo tipo de ámbitos, no solamente el tema del acompañamiento o subvenenación de derechos, sino que también tiene que ver con que ellos sean un poquito más felices, que ellos tengan un poquito más de felicidad, que tengan un poquito más de relajación, porque esto es, además que miren, acá es precioso, es decir, acá el Parque Nacional Puyegüe, Aguas Calientes, es precioso. Así que felicitar esta iniciativa por parte del Servicio Especializado a Mejor Niñez, y nosotros como Seremia y como representante, presidente Boric y del ministro Jackson, acá en la región, muy contentos, muy conformes, y siempre estaremos a disposición de acompañar a nuestro Servicio Especializado a Mejor Niñez. En ese mismo sentido, Pedro Adrián, director regional del Servicio de Protección Especializada a las Niñas y Adolescencia, a los Lagos, señaló que la protección tiene que ser integral, para que sea adecuada y pertinente a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y eso significa acoger sus expectativas y sus anhelos. Activamente, la protección tiene que ser integral, para ser adecuada y pertinente a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y eso significa acoger cuáles son sus expectativas, sus anhelos. Esto es fruto también de un espacio de participación que se realizó con ellos durante el año pasado, y desde el ejercicio de muchas instituciones, entre ellos CONAF, entre ellos CERNATUR, entre ellos la Municipalidad, en este caso puntual, de este paseo de Puerto Ara, logramos generar todos espacios donde los chicos y chicas pueden salir hacia el espacio abierto, poder contactarse con la naturaleza, que es parte del proceso de reparación también, y desde ahí aprender temas de cuidado, aprender valoración de nuestra flor y fauna, aprender respecto de cómo se gestiona un parque nacional, y eso claramente son actividades que enriquecen. Hoy día estamos en una experiencia que se está replicando hoy día también en otros proyectos y programas, esta es una experiencia que hoy día queremos con esto dar el lanzamiento formal, pero es una actividad que queremos hacer durante todo el verano, porque efectivamente la protección no es solo lo que pasa dentro de una residencia, las cuatro paredes de una casa, sino que es lo que se vive ahí como comunidad, y por eso hay una comunidad entera con su equipo de técnico, con los niños y las niñas, saliendo del espacio libre justamente a compartir en conjunto, y desde ahí también hacer procesos de resignificación, de reparación, y ante todo de dignificación. En tanto, el director general subrogante de Cernatur, Los Lagos, Luis Hurtado, enfatizó la importancia de que los jóvenes de las residencias puedan disfrutar de las áreas silvestres protegidas, como le es el Parque Nacional Puyegüe, el segundo más antiguo a nivel nacional. Esto se realiza a través de un convenio que tenemos, ¿cierto?, entre el Servicio Mejor Niñez, Cernatur y CONAF, para que toda la población y todos los chilenos puedan disfrutar de las áreas silvestres protegidas. Son atractivos importantes de nuestro país, por lo tanto, lo que más queremos, ¿cierto?, es que toda la población, jóvenes, niños, puedan disfrutar de los atractivos del río, ¿cierto?, de nuestras cordilleras, de los parques, precisamente porque es lo más distintivo que tenemos como país dentro de lo que son los atractivos naturales turísticos de Chile. Así que los invito, ¿cierto?, a toda la comunidad, como un ejemplo, ¿cierto?, que esta residencia de jóvenes vino a visitar hoy, a disfrutar y a valorar lo que tenemos nosotros, porque de esta manera, ¿cierto?, también cuidamos nuestra naturaleza. Así que, bienvenido a los jóvenes. Finalmente, desde CONAF, el administrador del Parque Nacional Puyehue, Ricardo Cárdenas, destacó la importancia de que las y los niños puedan llegar a estos lugares para conocerlos y valorarlos en su riqueza natural. Que para nosotros es motivante recibir a estos jóvenes, ¿cierto?, que a veces no tienen la posibilidad de visitar un área silvestre protegida, porque normalmente están ubicadas más hacia la cordillera, distante de las ciudades, ¿cierto?, así que una experiencia, yo creo, que maravillosa, no solo para ellos, sino que para nosotros también poder atenderlos y mostrarles las bellezas naturales y el contacto con la naturaleza que ellos pueden tener, una vez que están insertos en los senderos que tenemos nosotros para eso. Obviamente queremos hacer eso, acercar la naturaleza a las personas o las personas que se acerquen a la naturaleza en este caso. El circuito de visitas a parques y áreas protegidas silvestres de la provincia de Yanquehue por parte de niñas, niños y adolescentes de residencias bajo el alero del Servicio Mejor Niñez de la Región de los Lagos continuará durante los meses de enero y febrero con visitas a los parques Alearse Andino, Horno Piren, Vicente Pérez Rosales y la Reserva La Hueñadi.